¡Aplausos! 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 Y quieres entender el mundo Que mi amor también se puede vivir Mi amor te puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y quieres entender el mundo Que no importa nada más Y quieres entender el mundo Y quieres entender el mundo Que vuelvo a respirar profundo Y quieres entender el mundo Que mi amor también se puede vivir Mi amor te puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y quieres entender el mundo Y quieres entender el mundo No quiero importar nada más Y quieres entender el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!